Juanita en Goya, Juanita que cayó presa, no sé, unas cosas difíciles de entender que quieren hacer versión de lo que es Juanita. Pero yo tampoco los culpo, ¿verdad? Porque si es para ellos difícil, los que quieren sonar en la radio en Navidad, luchar contra eso, díganmelo a mí, que yo quiero que se escuchen canciones más recientes y no puedo. Eso es lo que se llama un fenómeno musical. Me encanta y me hace sentir muy bendecida el hecho de que yo soy parte de esa historia musical y de ese protagonismo, porque de verdad que no hay fórmula para un hit. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!